Dicen que ya va mala, no muere Que cuando alguien se nos va, nuestros sueños tienen poderes Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas se te muere Dicen que ya va mala, no muere Que cuando alguien se nos va, nuestros sueños tienen poderes Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas se te muere Dicen que cuando alguien se te va, que te quedas solo A lo mejor de todo el tiempo, que el tiempo lo jure todo No vale la plata, no, no vale el oro Quisiera devolver el tiempo, pero el tiempo no lo controlo Resistir y nunca decidir, de pequeño me enseñan que lo mejor es Dicen que ya va mala, no muere Que cuando alguien se nos va, nuestros sueños tienen poderes Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas se te muere Dicen que ya va mala, no muere No, 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 no Que cuando alguien se nos va, nuestros sueños tienen poderes Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas se te muere No, 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 no Recordarte sin olvidarte no Me tocó y oigo decir adiós Según días te veré de nuevo, es mi consuelo Vamos a celebrar el nuevo ángel en el cielo Dios bendíceme, protégeme Que quiero ver a mis hijos crecer Enseñándole a ganarse lo que le doy Ya que a mí, no me lo dieron a J Recordarte sin olvidarte no Y son las cosas de la vida Mira lo que tú hiciste un día Se queda tatuado en mi mente Recordarte sin olvidarte no Todo, 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 todo En mi mente está, en mi alma está Hoy de mi nunca se entró Camínalo el arqui Dímelo, Manny Dímelo, Manny Alexio Recordarte sin olvidarte no Conmigo no, no, no lo olvides no Recordarte sin olvidarte no Para ti va mi canción Recordarte sin olvidarte no Aunque estés lejos de mí Recordarte sin olvidarte no Aunque el grito vuela Manny Manny ¡Gracias!